Al día de hoy se han aplicado en el estado de Michoacán 3.965.111 dosis de vacunas anticovid. Es el 66.2% de la población objetivo. En esta semana se van a aplicar 198.000 dosis más y hay 300.000 dosis de vacuna anticovid del laboratorio CanSino en reserva, lo malo es que es CanSino. Al final, explica Elías Ibarra, serán poco más de 4 millones y medio de dosis de vacunas aplicadas en Michoacán. El corte real de vacunación al día de hoy tenemos 3.965.111 dosis de vacunas aplicadas, lo que representa el 66.2% del avance de vacunación. En esta semana se inició el lunes a vacunar, el domingo se distribuye en los biológicos, el lunes se iniciaron a vacunar. En esta semana se van a vacunar 198.000 dosis de vacunas. Hoy es miércoles, por ejemplo. Hoy seguramente ya aumentó 100.000 dosis más al corte de hoy en la tarde. Y también tendremos en reserva 300.000 dosis de vacuna CanSino que se aplica en una sola administración. Con esto estaríamos sumando casi los 4 millones y medio de vacunas aplicadas de dosis en las siguientes dos semanas. En esta sola semana, les repito, son 198.000 dosis las que se están aplicando en diferentes lugares.